En la sexta esfera brilla el templo rubí de un rosa glorioso y cercancia sutil. Desde que abrió sus puertas como centro de amor, acogido con gracia cada dulce oración. Con quien el momento de la ministración da los requerimientos de cada hijo de Dios. Con la divina alquimia transmutando nuestra caranero en respuesta de un sol, luz y paz. Enviamos bendiciones hacia el templo rubí y a los seres de luz que sirven siempre allí. Hoy nuestra bendición es que la humanidad sienta un gran deseo de volver al hogar. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy...